no estamos haciendo la super soltera amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de casa y aventura bueno y tenemos armada la soltera no metí una por los agujeros metido esas cosas ahí para amarrar los hules y lo tenemos esta resortera ha quedado súper sólida en madera de granadillo vamos a subir todos esos cerros que miran ahí y vengo súper cansado no tengo buen cardio para subir estos lindos y ahora vamos a seguir por la orilla de este peñadero que vaya vamos a ver que sale por esos lados uuuh vamos a seguir por esta peña que sale bueno vamos a ver agua de este bejuco porque se nos acabó el agua y solo el que encontramos este bejuco que chorro de agua vamos a cortarlo tiene el agua y esta ya te sando ahi esta como pueden ver ahi esta goteando el agua como pueden ver cortamos el bejuco y miren como este bejuco chorre agua vamos a ver agua que se va a cortar el agua y despues ya no vaya el agua por ningun lado esta fresca esta agüita esta muy rica deliciosa tiene un poquito esta agüita tiene un sabor como como dulce y al mismo tiempo como saladita miren miren clase de suerte lo andamos chingando de hambre y hallamos este árbol con estas frutas comestibles oh delicioso que rico vamos a comer provecho etapa vamos a comer es como acido el sabor cual es el toro en las pimporras que tiene entre el huevo es blanco vean que rico las frutas ér Suda es ácida y dulce al mismo tiempo pero deliciosa al que es rico la fruta ácida Gracias por ver el video.